Se me habla y me dice, Pati, hay una orden de acción en contra tuya. Estamos haciendo tendencia y todo en todas partes, pero no se crean lo que lee la gente. Sí hay orden de respeto contra ti, contra Pati Chapoy, que aquí tenemos documentitos. Fue complicado porque había mucha gente de seguridad, literalmente escondiéndome. Una de las noticias que más eco ha generado este viernes 17 de marzo fue que se giró una orden de acción en contra de los conductores de Ventaneando, Pati Chapoy y Daniel Bisoño, aunque ambos lograron obtener un amparo para evitar que los llevaran a las instalaciones de las autoridades. Aunque en un principio no se conocían las causas por las cuales se giraron estas órdenes en contra de los comunicadores, Milenio informó que esto se debió porque ellos están involucrados en un caso de distinción que sería concretamente en contra de la cantante Yuridia. Si se los llevaran a las instalaciones de las autoridades, parece ser que ellos durarían ahí al menos 36 horas. Eso es un exceso, sí creo que sea un exceso. El vestido no, o sea, todavía no es momento. Cabe destacar que los amparos de ambos periodistas fueron dictaminados por la jueza decimosegunda de Distrito de Amparo en materia, en la Ciudad de México, Rosa María Cervantes Mejía, quien dio una suspensión provisional para evitar el efecto, pero dicha situación será revisada en los próximos días. De hecho, ¿por qué no se viste de acorde a su edad? Según la información de Aristegui Noticias, no se argumentó la causa de que los llevaran, pero como no se les avisó en tiempo y forma, de acuerdo al reglamento, por eso se les concedió el amparo. Hasta el momento, ninguno de los comunicadores ha emitido algún comunicado para aclarar lo sucedido. Ay, mira, le gusta, ¿gordo? ¿A quién? Patricia Chapoy Acevedo, mejor conocida como Pati Chapoy, tiene ya 73 años de edad. Se ha considerado como una de las periodistas de espectáculos más importantes en el gremio mexicano y es conductora desde hace más de dos décadas de Ventaneando, uno de los programas más exitosos de TV Azteca. Que cuando salió a la academia estaba muy pasada de peso. Y entonces siempre comentamos en el programa. Desde hace un tiempo, Pati Chapoy no está viviendo una buena racha en su vida profesional. Y es que ahora, un juez de control adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México fue quien libró una orden de arresto por las 36 horas en contra de la conductora de televisión. Sin embargo, este mandamiento judicial no se pudo llevar a cabo debido a que Pati Chapoy presentó un juicio de amparo y la jueza le dio la razón. Pues hasta el día de hoy no acepto el micrófono de Ventaneando. Desde hace varias semanas, la propia Yuride habló en redes sociales de cómo el programa Ventaneando hacía comentarios muy feos en su contra. Además de que sus reporteros no respetaban que sus hermanos eran menores de edad. La medida cautelar estará vigente hasta que el propio juzgador federal resuelva si procede o no la suspensión definitiva, que evitaría que Pati Chapoy llegara a las instalaciones de las autoridades. Lo que se tiene que tratar, obviamente, esta niña es la paz con la que vive. Aristegui Noticias precisó que la suspensión dictada por la jueza de amparo es para evitar un perjuicio a la libertad de Pati Chapoy, con el objetivo de proteger al máximo sus derechos humanos. De verdad, si le está pasando tan mal que se atienda. Hoy día hay muchos médicos... Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.